La distancia de la segunda de la tarde bajo el marco de la gala hípica de Caracas Temporada 2017, listos, partida Salieron los participantes de la segunda del programa A recorrer 1300 metros rápidamente el Danzigar Money Excellent Se va a tomar la delantera y el retorno se acomoda cuerpo y medio en el segundo El favorito Batalantón viene presionando, pasa al segundo Batalantón Dejaron y el retorno en el tercero En el cuarto por dentro corre Norton Gore, por fuera Ilustrado Y entre ellos está corriendo Sambu Goy Dejaron al Tordillo Tanguy en el último lugar Así están recorriendo los primeros 400 metros y dejaron 22 segundos y dos quintos Y está dominando el número 3 Money Excellent en la carrera Batalantón a la carga, el caballo Ilustrado y el retorno También tratan de acercarse cuando se acercan al puesto de los 500 finales Con el número 13, el caballo Money Excellent dominando Ilustrado por la parte izquierda viene a tratar de buscarlo Batalantón corre en el tercero, en el cuarto se cae Ilretorno Sambu Goy mejora desde el fondo cuando comienzan el giro de la última curva Ingresan para entrar en la recta final Money Excellent está dominando Ilustrado por la parte exterior Batalantón también trata de acercarse pero el Danzigar está dominando Ilustrado por la parte exterior y entre los dos corre El favorito Batalantón, Ilretorno por la balanza Pero Jorge Urdaneta está crecido en la penta con el 3 Insiste Batalantón por fuera Batalantón contra el caballo Money Excellent Busca hacia adentro Batalantón Domina el 13, el Danzigar Money Excellent Ganó Money Excellent en el A medio cuerpo Batalantón en el segundo En el tercero el 7 El caballo Ilustrado cuarto Sambu Goy la parida con Ilretorno Y después está llegando Northern War Último para el caballo Tanguy en el último lugar ¡Gracias!